Y muy bien, estamos de regreso de nuestro programa en esta fecha muy importantísima. Importante, nuestro aniversario, Giancarlo, tres años. Yo apenas tengo mesecitos, nada más en agenda semanal. Pero bueno, somos una gran familia, ¿no? Aquí en Canazos somos una gran familia, siempre con sus diferencias, pero eso es lo que enriquece a una familia, ¿no es cierto? Bastante diferencias a veces, ¿no? Pero eso es lo que le da lo nutritivo y lo interesante de la vida cotidiana. Bueno, ya que hablamos de vida cotidiana, seguramente ustedes también anhelan tener la vivienda propia, ¿no es cierto, Rosa? Y qué mejor que hacerlo con los amigos de los portales. Los portales, ellos tienen una nueva propuesta inmobiliaria aquí. Y además de eso, tienen una línea de llamada gratuita, Giancarlo. Ya no vas a tener que moverte de tu casa para poder ir a averiguar. Ahora solamente alzas el telefonito. Sí, y a pesar de que atienden hasta los domingos también, ¿no es cierto? Exacto. Pero bueno, hay personas que no pueden. Así que veamos esta propuesta. Imagínate un lote. Con título de propiedad. Un lote al que puedas llamar tuyo. ¿Quién no sueña con eso? Yo sueño con eso. ¿Y cómo lograrlo? Con los portales. ¿Y qué se necesita? Solo tu firma y punto. Un lote. Un lote que puedas pagar en cómodas cuotas. ¿Qué tan cómodas? Más cómodas que este sofá. Y el financiamiento es directamente con los portales. Sí, porque no hay mejor inversión que a un lote. Un lote que puedas llamar tuyo. Apúrate. No te quedes sin tu lote. Visita nuestra sala de ventas y cumple tu sueño hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos encontramos en la hermosa y cálida ciudad de Chiclayo. Exactamente en la zona de Pimentel. En donde los portales tienen un exclusivo proyecto de lotes y casas y vivienda. Estoy junto a Otto Betzel, quien nos va a dar los alcances de todos estos proyectos. Otto, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Bienvenido. Gracias. Bienvenidos, amigos. Hoy día les vamos a presentar proyectos de lotes y viviendas que son exclusivos. Porque aquí nosotros entregamos todos los servicios completos. Luz, agua, desagüe, pistas asfaltadas, veredas, parques con juegos para niños, pórticos de ingresos y sobre todo entregamos títulos propiedades. Uno de los atributos principales es que estamos muy cerca al baldero de Pimentel. Además, también estamos cerca a colegios, universidades. Realmente una ubicación inigualable. Pero ahora, por favor, cuéntanos un poco más acerca de los lotes. Tenemos lotes de 90 metros cuadrados. Hemos tenido tanta acogida que acá nos seguiremos quedando. Y lo estamos esperando a usted. Para que venga a comprar lotes desde 13.939 dólares. Precios promocionales. Precios de pre-venta desde 13.939 dólares. Y si usted quiere financiado, no hay problema. Con los portales viene y directamente nosotros le damos el crédito 84 meses. Y las cuotas van desde 190 dólares mensuales. ¿Te imaginas? 190 dólares mensuales. Realmente precios asequibles para todos nuestros amigos. Soto, ¿y si hablamos de las casas? Las casas están ubicadas en el proyecto Vía de la Ensenada y ya estamos en la tercera etapa. La distribución es espectacular. Sala, comedor, cocina, dos dormitorios, baño, patio, lavandería. Y además las casas están preparadas para ser un segundo piso. Y sobre todo también estamos con precios de pre-venta. Pre-venta. Esa palabra me gusta, la pre-venta. Porque eso significa buenos precios para nuestros amigos. Cuéntanos por favor, Otto. Estos proyectos están bajo el programa Mi Vivienda. Eso quiere decir que pueden acceder al bono del buen pagador. Llevando la cuota a solo 891 soles. ¿Se imagina? Solo 891 soles mensuales. Realmente el precio es extraordinario. Lotes en pre-venta, casas en pre-venta. Nuestros amigos están deseosos de acercarse. ¿Dónde pueden venir? Los esperamos hoy en nuestra sala de ventas que está ubicada en el kilómetro 4 de la carretera Pimentel. Cruce con Prolocación Bolognesi. Atenemos todos los días, incluyendo domingos y feriados de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. Otto, muchísimas gracias por toda esta información. Amigos, ya lo saben. Esta es la oportunidad que estaban esperando para poder vivir en una zona privilegiada y con los portales. Lotes en pre-venta, casas en mi vivienda en pre-venta. ¿Qué estás esperando? Esta es tu oportunidad para hacer el sueño de la casa propia una realidad con los portales. Ahora, tener tu casa techo propio es muy fácil porque el bono que te regala el Estado aumentó. Increíble, ¿verdad? Y eso significa cuotas más bajas. Aprovecha que el bono de regalo aumentó y adquiere tu casa techo propio con los portales. Deja de soñar y empieza a creer. La casa propia espera por ti. Amigos, bienvenidos a Chiclayo. Estoy con Otto Betzel, quien nos va a explicar todo lo que los portales tienen aquí para todos nosotros. Otto, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Bienvenido. Gracias. Hola, amigos. Así es. Hoy les tengo una gran noticia. Los portales están ofreciendo lotes a pre-venta en la tercera etapa de la estancia de Chiclayo. Y además tenemos lotes de entrega inmediata en la segunda etapa. ¡Excelentes urbanizaciones! Otto, cuéntanos por favor, ¿qué tenemos en esta suburbanización? Tenemos lotes de 90 metros cuadrados con todos los servicios completos. Pistas asfaltadas, veredas, parques con juegos para niños, pórtico de ingreso y sobre todo nos preocupamos nosotros de la seguridad de nuestro cliente y le entregamos título y propiedad. Eso suena realmente interesante, Otto, pero más interesante va a ser cuando conversemos sobre el precio que tenemos aquí. Los precios no son la excepción. Tenemos lotes de 11.990 dólares y si usted prefiere financiarlos directo con los portales, tenemos crédito directo. Y las cuotas van desde 139 dólares mensuales y tenemos hasta 84 meses para pagar. Realmente precios asequibles. Otto, nuestros amigos están deseosos por acercarse. ¿Dónde se pueden acercar? Amigos, los esperamos hoy en nuestra sala de ventas ubicada sobre la avenida Agricultura y Chiclayo. De 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, todos los días, incluyendo domingos y feriados. Traiga solo 50 soles y su DNI y el sueño será realidad. Otto, muchísimas gracias por toda esta información. Amigos, ya lo saben. Esta es la oportunidad que estaban esperando. Tienen dos productos, lotes y casas. Con 50 soles los separan. Háganse propietarios del sueño de la casa propia. Una realidad con los portales. Ahora, tener tu casa techo propio es muy fácil. Porque el bono que te regala el Estado aumentó. Increíble, ¿verdad? Y eso significa cuotas más bajas. Aprovecha que el bono de regalo aumentó y adquiere tu casa techo propio con los portales. Deja de soñar y empieza a creer. La casa propia espera por ti. Hola, ¿qué tal, amigo? Me encuentro en Lambayeque para conocer el proyecto de lotes La Alameda Real que tiene los portales en esta linda ciudad. Acompáñenos para encontrarnos con Carlos Guzmán para que nos dé más detalles sobre este interesante proyecto. Carlitos, bienvenido al rico departamento de Lambayeque. Cuéntanos qué novedades nos trae. Gracias, Fernando. Un placer estar contigo y muy contento de poder saludar a los amigos que nos están viendo. Hoy les voy a contar varias novedades. En principio decirles que los portales en esta zona tienen ya más de un año con este proyecto La Alameda Real. Los portales han tenido un éxito rotundo. Tenemos más de 400 lotes entregados en esta zona. Es decir, más de 400 familias ya convirtieron el sueño de la casa propia y son felices propietarios. Háblanos de la ubicación de este proyecto. Correcto, esta ubicación está en el casco de la ciudad de Lambayeque. Estamos a pocos metros del centro de Lambayeque. Además, en esta zona se van a venir dos obras súper importantes. El hospital de salud que va a estar a pocos pasos de la urbanización. Y además va a llegar un centro comercial a la zona donde va a repotenciar totalmente esta ciudad. Carlos, los portales siempre eligiendo las mejores ubicaciones. ¿Mencionaste algo sobre los precios de preventa? Cuéntanos sobre eso. Correcto, en estos momentos estamos en preventa. Es el mejor momento para que puedan adquirir sus lotes. Contamos con las mejores ubicaciones. Tenemos precios desde los 15.990 dólares. Además, tenemos la oportunidad de poder comprar con un crédito directo con los portales. A sola firma. Con cuotas desde los 195 dólares mensuales. Amigos, precios súper accesibles. Y no hay nada que decir de la urbanización. Está re linda. Correcto, esta es una urbanización completa con todos los servicios completos. Tiene pórtico de ingresos, pistas y veredas asfaltadas, parques, juegos para niños. Es decir, todo lo que la familia necesita. Además, y lo más importante, que todos nuestros lotes se entregan título de propiedad. Excelente, Carlos. El título de propiedad hace que nuestros clientes estén confiados y hay garantía. Es momento de invitar a nuestros amigos a que nos visiten. Correcto, Fernando. Estamos en la avenida Ramón Castilla 301. Trabajamos todos los días, de lunes a domingo, incluidos los feriados. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde. Gracias, Carlos. ¿Qué esperan, amigos? No dejen pasar esta gran oportunidad. Estamos en la tercera etapa del proyecto La Alameda Real de Lambayeque. Vengan y separen su lote hoy con los portales. Imagínate un lote. Con título de propiedad. Un lote al que puedas llamar tuyo. ¿Quién no sueña con eso? Yo sueño con eso. ¿Y cómo lograrlo? Con los portales. ¿Y qué se necesita? Solo tu firma y punto. Un lote. Un lote que puedas pagar en cómodas cuotas. ¿Qué tan cómodas? Más cómodas que este sofá. Y el financiamiento es directamente con los portales. Sí, porque no hay mejor inversión que a un lote. Un lote que puedas llamar tuyo. Apúrate. No te quedes sin tu lote. Visita nuestra sala de ventas y cumple tu sueño hoy. Y no te quedes sin tu... No te quedes sin tu...